Muy buenas y bienvenidos al show de Ukume número 136 Hoy es jueves 20 de diciembre de 2018 Y traemos un programa muy cinéfilo Antes de empezar me gustaría recordaros que el show de Ukume Está disponible en formato vídeo en Ocio News TV En Youtube y en Twitch En formato podcast en Ocio News Podcast En Youtube, Spreaker, Spotify, Soundcloud, Amazon Alexa Y próximamente en Google Podcast Así que ya sabéis, podéis seguirnos, suscribiros, haceros fans Dejar comentarios o aquella cosa que se haga en la plataforma Desde la cual estáis disfrutando este programa Y hoy queríamos dar una especial bienvenida a todos aquellos Que nos oyen desde el Amazon Alexa Ya que hoy oficialmente ya estamos disponibles A través de la plataforma Amazon Alexa Si no nos tenéis a través de esa plataforma Sin duda alguna, buscan nuestra skill Y poneros a disfrutar del programa en formato audio Ahora sí, ya estamos todos listos y empezamos Bienvenidos va a comentar el show Bienvenidos va a comentar el show ¡Bienvenidos! Este es el show El show de Ukume Y yo soy Mr. Ukume Me podéis seguir en todas las redes sociales Como Mr. Ukume Y también podéis seguir a nuestros perfiles Sociales del canal Ocio News Como Somos Ocio News Antes de empezar Me gustaría recordaros Que mañana tenemos a las 7 de la tarde En Ocio News Plus Un nuevo flash on A las 8 En Ocio News Extra Un nuevo Cocina T En este caso va a ser una receta De Weddington Vegano Y a las 9 Como todos los días En Ocio News TV El show de Ukume Número 137 Pero ahora vamos a disfrutar Del programa de hoy Y empezamos con una película Que se estrenará en marzo De El próximo mes de marzo Que se llama Beautiful Boy Cuando la probé Me sentí mejor que nunca Así que Seguí haciéndolo ¿Por qué? No lo sé Estábamos más unidos Que la mayoría de padres e hijos Nos está cambiando Nosotros no somos así Basta, déjalo Para Hay momentos En que miro a ese chaval Y me pregunto ¿Quién es? ¿Cómo está nuestro hijo? Yo no voy a rendirme ahora Nunca ¿It's you? Tú siempre tienes que estar Controlándolo todo No tiene sentido ¡Me estás controlándolo! No eres tú, Nick ¿It's you? Deja que te ayude No quiero vuestra ayuda ¿No lo entendéis? Esperaba grandes cosas Que se graduara en la universidad Que hiciera algo increíble Y ahora solo espero Que no se muera ¿Quién eres, Nick? Este soy yo, papá Soy yo, ¿vale? Ni con todas las palabras Que existen Podría describir Cuánto te quiero Te quiero más que a nada Lo siento mucho, papá Para mí es un infierno No drogarme Pero quiero a mi familia Quiero que estén orgullosos de mí Sé lo asustado que estás Se te pasará Son épocas Nick, lo que tú tienes es... Extraordinario Volverás a ser el que eras Recuperarás lo que tenías Beautiful Boy Siempre serás mi hijo Es un drama Que muy pronto Tendremos en cine Bueno, todavía faltan Unos tres mesecillos Pero tiene muy buena pinta Ahora nos vamos A ver unos minutitos De otra película En este caso Una que se estrena El día 4 de diciembre Es decir, dentro de Una semanita Un poco más de una semana Dos semanitas O una Dos Dos semanas Que se llama El collar rojo Que es una película Bueno, una película Te digo una película Un peliculón El collar rojo ¿Por qué le tira piedras Al perro, señor Doge? No le ha hecho nada No para de ladrar Eso no es excusa Sí que lo es No aguanto más No puedo dormir Se pasa el día En la noche ladrando Eso es porque está triste ¿Y a mí qué me importa? No puedo dormir Sígame, Paul Ah, mi comandante Buenos días ¿Dónde está el despacho del responsable? El segundo a la izquierda, comandante Suboficial Mayor Dugé A sus órdenes, mi comandante ¿Por qué ladra así ese perro? Es el perro del detenido, mi comandante Ah, es el famoso perro ¿Cuántos detenidos tienen ahora mismo? Uno, mi comandante Diga, ¿fue usted a la guerra? Sí, mi comandante, era cazador Fui herido dos veces La primera en el hombro y la segunda en la batalla del Marne Esa es la razón por la que... ¿Hay algún hotel por aquí cerca? El hotel de los viajeros, cerca de aquí, a 100 metros de la plaza Es sencillo, pero... Me parece bien Paul, reserve dos habitaciones en ese hotel y descargue el equipaje ¿Vuelva por usted? No hace falta, iré a pie A sus órdenes, mi comandante ¿Me indicará el camino? A sus órdenes Vayamos a ver al detenido Claro Arriba, Morlach ¿Firmes? Así está bien, gracias, doce ¿Ya se ha calmado? Entonces, continuemos Nos habíamos quedado cuando se fue al este ¿Qué es lo que pasó allí? ¡Adelante! Nos enseñaron a convertirnos en buenos soldados En carne de cañón Y de allí directos a la guerra No! No! ¡Señor! No! 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 ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Joder! Tu perro es el mejor. He ido a la ciudad. ¿Y? Hay buenas noticias. Los boches resisten, llevan diez meses. Los generales quieren más hombres. Todos los hombres. Van a reclutarme. Valentín. No será mucho, solo unas semanas. Tenemos más hombres, no aguantarán. Valentín. Valentín. Espera, ¿a dónde vas? Aquí tienen dos cervezas. ¿Algo más, señores? De acuerdo. ¿Conocía usted a Morlac antes de ese numerito? Un tipo peculiar. ¿En qué sentido? No sabría decirle, mi comandante. Poco sociable, apenas le veíamos. ¿Y Valentín Dupra? Eso ya es otra cosa. Su padre era un judío alemán. Era miembro de la Internacional Obrera. Era un pacifista cérrimo. Fue detenido y... murió en la prisión de Angé. De tuberculosis, creo. ¿Y su madre? Era una chica de aquí. Se fue a París a aprender costura. Fue allí donde le conoció. ¿Quiere ayudarme, sargento? Sí, mi comandante. Averigüe por qué Morlac no ha ido a ver a Valentín desde que regresó. No será fácil, pero... No, cuento con usted. Si descubre alguna cosa, venga a verme. Comandante. ¿Aún sigues allí? ¿Eh? Eres testarudo como tu amo. ¿Eh? Mira, si quieres que salga, explícale que tiene que disculparse. Cuando lo haga, os podréis ir juntos. ¿Por qué ladra así ese perro? Es el perro del detenido, mi comandante. ¡De pie, Morlac! Soy el jefe de escuadrón Lantiedugres, encargado de juzgar su caso. Pero no entiendo cómo un tipo que recibió la legión de honor puede ser culpable de lo que se le acusa hoy. Me imagino que había bebido. Ni iba borracho ni me arrepiento. Y no pienso disculparme. ¿Conocía usted a Morlac antes de ese numerito? Cuando le vi pasar el 14 de julio con su perro, no me imaginaba lo que iba a pasar. ¿Ha creado usted con ese animal una relación de compañeros? No quiero que lo escriba, es falso. Lo que hice fue en contra de los políticos. Aprovechad los que envían a otros a morir. ¡Suéltanle! ¡Suéltanle! Para ello tendría que disculparse. ¿Y se niega? Está insultando a la nación, es inaceptable. Ya le he dado demasiado a la nación. Me da la impresión de que él se obstina en que lo condenen. La justicia está para proteger a la sociedad. ¿Protegerla de quién? ¿Quién es culpable? ¿Quién es inocente? Se lo suplico, señor. Díjale que vuelva a su hijo, yo le estamos esperando. ¿Sabe de qué le acusan? Adelante, fusílenme. ¡Juego! Sucedió el 14 de julio de 1919 en la Plaza Mayor. Si quieres que salga, explícale que tiene que disculparse. Cuando lo haga os podréis ir juntos. El Collar Rojo, día 4 de enero en nuestros ciencias españoles. Tiene pinta de ser un buen peliculón basado en una historia real. Bueno, hemos llegado al final del show de hoy. Esperamos que os haya gustado, ya sabéis. Compartidlo, dadle like y haceros saber a todo el mundo que estamos en la plataforma desde el cual estéis disfrutando este programa. Nosotros nos vemos mañana viernes con un nuevo show. Esperamos que estéis muy felices. Y nada, a pasarlo bien. Adiós.